desde ayer circula en redes sociales la información de una posible segunda parte de mi corazón es tuyo y esto surge por un tiktok que subió polo morín junto con isidora vives y allí en la pantalla escriben que están leyendo los guiones de mi corazón es tuyo 2 y además silvia navarro subió un vídeo en sus redes donde le preguntan por ana leal y ella dice que pronto dará una sorpresa con ana leal estas dos cosas sumadas dan mucha información o dan mucho a la imaginación para que muchos piensen que va a haber una segunda parte de esta telenovela que hace seis años que salió del aire terminó en el 2015 fue muy exitosa es una comedia súper exitosa creo que de las comedias que ha hecho juan osorio esta es la mejor que ha hecho a mí me gusta más juan osorio cuando ha hecho drama pero acá esta comedia le quedó espectacular silvia navarro se lució en esta historia y estuvo con un elenco muy bueno como mairin villanueva polo morín paulina goto norma herrera fabiola campomanes juan pablo gil entre otros fue una historia muy buena y si hacen una segunda parte no sé qué tanto resulte porque ya vemos que corona de lágrimas 2 ha sido un fracaso más o menos porque se mantiene en un rating ahí moderado es lo más visto en la televisión mexicana en ese horario porque prácticamente televisa en televisión abierta como que no tiene competencia pero igual no son los números que se esperaban lo mismo que le pasó a pasión de gavilanes en tele mundo y ahora hacer una segunda parte de esta historia no sé si vaya a funcionar yo creo que no va a ser una segunda parte sino capaz es un especial que están preparando algún musical algo chico en un teatro pero no creo que hagan una segunda temporada porque además el elenco ya ha crecido bastante actualmente por ejemplo paulina goto y polo morín han hecho cosas en netflix que los han hecho resaltar más han tenido mucha proyección y no creo que vuelvan para una historia donde ellos son personajes secundarios puede que silvia navarro y jorge salinas si vuelvan porque ellos son los protagonistas a paulina goto es a la que mejor le va en plataformas así que yo dudo que vuelvan pero ustedes comentenme si creen que van a hacer esta segunda parte emilio sorio también supuestamente se iba a alejar de la televisión un tiempo para estudiar música y todo esto pero no sé si vaya a pasar dejen sus comentarios acá abajo y vamos debatiendo de si esto será o no posible que creen ustedes que harán una segunda temporada o simplemente será un especial para recordar esta historia